Brindar una mejor atención en servicios de prevención y de auxilio a la ciudadanía es el principal motivo por el cual el gobierno municipal de Tensiulán, encabezado por Toño Vázquez, realizó la adquisición de tres vehículos y dos motocicletas para el área de seguridad pública. Vimos que fueron entregados la mañana del pasado sábado para su incorporación a la vigilancia y llamada de auxilio de la ciudadanía. Los motocicletas que nos van a ayudar a dar un mejor servicio, pero quise hacer la entrega en forma directa con ustedes. Asimismo, mencionarles que próximamente les estaremos dando uniformes, les estaremos dando botas, gorras y más equipo, porque hay un compromiso con la ciudadanía. Hoy quiero pedirles de antemano que todos los vehículos, los nuevos que se están entregando ahorita, más los que tienen, por favor, los cuiden. Porque es importante que podamos brindar un buen servicio, no al presidente municipal, no a los regidores. Tenemos un compromiso con todos los ciudadanos de Tensiulán y que hoy demandan que podamos trabajar de manera coordinada. Hoy demandan que podamos trabajar de manera justa, de manera equitativa. Hoy demandan que seamos transparentes y que no haya corrupción. Les pido que si en el pasado hicieron cualquier cosa o se sometieron a cualquier mandato, hoy el mandato es ser transparentes, es ser claros, es trabajar al 100%, es poner lo mejor de sí mismos. Porque creo que ustedes, porque creo que ustedes de antemano dan ese don de querer ser bien, de querer ser quienes verdaderamente pueden dar todo ese servicio para que los ciudadanos estén tranquilos, estén seguros y estén precisamente confiando en sus autoridades. Ustedes son una base muy importante. He platicado con el procurador, he platicado con el presidente magistrado y hemos visto que ustedes son importantes hoy en el nuevo sistema, porque son las cadenas de custodia. Estarán recibiendo cursos de capacitación. Espero que aprovechen estos cursos de capacitación para poder trabajar. Somos una policía que tenemos a todos nuestros elementos que han pasado la prueba de control de confianza. En lo personal quiero decirles que no nos hemos metido con ustedes, que hemos trabajado de manera coordinada, que el mando lo tiene el secretario de Seguridad Pública. Asimismo, también contamos con los directores que les he pedido que haya un absoluto respeto hacia su persona. Y ese respeto lo pido de ustedes para todos los ciudadanos. Pues muchísimas gracias y esperamos que estas unidades sean de utilidad para poder servir a los ciudadanos, que al terminar son nuestros jefes y nuestras jefas. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, invitamos allá a nuestro compañero que abra la puerta para que veamos este banderazo y entren ya en funciones estas tres patrullas y dos motosifletas. Gracias. 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 Gracias.